Viene alguien, nadie. Olvídate de la gente del mundo. Piensa en nosotros solos y olvídate de todos. Olvídate de Podemos, de Ganemos, de la madre que los parió, pasa de todo el mundo. Mira, mira, esa terra sí que es bonita. Tienen ahí... Bar España, además. Ya no me haces fotos de que estamos en tren. ¿Viste? Olvídate, es muy bien. Estamos a 2,2 del pueblo ya en cuestión. Seguimos en tren. Mira, qué pica se está aquí. Guardia TV. A la izquierda. Mira, ahí tienen que... Ah, gasolina. Para que la vean ofrecer. Pues estamos ahí, si el público es... Ah, mira, ¿dónde está el pueblo? Qué bonito. Salía a almorzar. Mira, saliendo ya de tren... Mira, estamos a 1,8. No, porque el pueblo que habías puesto, ¿cuál era? No sé, a ver cómo se llama. Mira, fin de tren. Mira, aquí tienes tren. Sí, talar. Sí. Mira qué bonito. Y desde aquí ahora, en cuanto hagas tren... Fin de tren. ... ... ... ... ...